Guardián, intenta identificar contra la inteligencia y páralo. Skolas está produciendo interferencias con los grandes sirvientes. Táctica bélica de la Recife, avanzada. Pueden engañar a Petra, pero no a mí. Yo te serviré de guía. Pueden engañar a Petra. ¡El sirviente causa interferencias! ¡Acaba con él! ¡Gracias! 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 Los lobos están muertos y los reyes, bueno, aún son un gran peligro para la ciudad, pero no trabajan para Escholas. Para mí esto es una victoria. Vuelve, guardiana. Gracias por ver el video.